Bueno, estamos en la parte 6 y bueno, ya estamos por aquí preparados, vamos a quitarnos del medio Vamos a ir en busca de mundos a ver qué es lo que había Ahí están albiles ardillas Va, aquí nos están explicando que es la estrella de los mundos Bueno, vamos por aquí Creo que era el mundo de... o es el de Alicia o el de Hércules, ya no me acuerdo ya Ya en algún sitio... Va, solo un tutorial, nos están explicando cómo usarla, pero nada importante yo no te voy a escogerla y aprender, en verdad, yo no puse un botón, por ejemplo ahora por ejemplo me falta mucho botón, aquí hay más tesoro y todo eso, y te la más falta luego con aquí, hit final esto creo que da, no lo acuerdo, creo que era barrera, daba eso si jueguéis las, me parecen patatas, en verdad son patatas si las jueguéis o suben la defensa todos los navios, si tienen muchos, incluso están en la cabeza, pues no, no tienen mucha vida si no las coge ellos, tienen más piezas, a ver, dice, o pira vale, lo verdecita y lo otro, creo que es, pene y los rombos estos, pues son piezas planales, los rombos son bumi en verdad y después cuando sí, ahora la tienda de las naves, pues podríamos crear mucho naves y todo eso pero bueno, ahora mismo con solo una base petate de naves y hemos llegado en el mundo, creo joder, está de cierto, en verdad, me he quedado aquí es que me dan Gumi Coraza y Gumi Intimania no dan otro, otro discúmico de la mesa y ya está otro lo voy a poner porque en el principio, y al principio no te dan muchas cosas si, ahí se ve el mundo, ahí se ve el mundo la verdad es que este mundo es más aburrido cuando cruza pero bueno, es muy corto, en verdad pesado no se hace esbleu desembarcamos wow, estoy flotando, estoy flotando el país de las maravillas wonderland el país del aburrimiento de ello porque vaya aburrimiento de mundo el buffy de que ha dormido lo olvida el señor conejo señor conejo señor conejo lo que pasa es que va a apagar fuego bueno, vamos a ver que hay por aquí nada, vamos por la puerta que hay el conejo la puerta se abría cae más chica bueno, entramos vamos por la puerta que hay el conejo la puerta se abría este conejo se ha metido en esa puerta bueno, vamos a empezar lol, la puerta habla lol joder, que pellejones son más flojos la gente aquí tanto que dormiendo joder, no dormen en la puerta a los cojones una puerta dormiendo fíjate en el puto detalle es una puerta que duerme nos he dicho que nos seguíamos los de esto si, tenemos que ahora un... ponemos un poco a la cama primero vamos con un flasco de esto y una cima más pequeña no se si me acuerdo no se si no lo sé que la pero la otra que no no se si no se si no no se si no no, ni si no Antes, por ejemplo, no podía luchar contra ellos, sobre todo las armaduras. Mira, ahí hay un trío verde. ¿Pero quién ha salido? ¿Pecho Rey? Los magos tíos. Mira el fuego, me quitan bastante, ¿eh? ¿Vale? Venga, venga, mago de los cojones, ven acá. Me da un punto de mago. Me da igual que la sombra. Son bastante más difíciles. Bueno, ya pues han pirado, no vamos a que ir más. ¡Vamos, mago! Está otro mago. Las bolas transparentes son para el peor. Es como las verdes en vida, pero son para el peor. Bueno, para las mierdas de bebé que tengo ahora. No hace falta ni coger bolas. Venga, tiramos. La feo real, la bebé que hay aquí. Aquí estaba la reina, creo. Y Alicia. Un soldado, carta. Ah, el conejo es el que abrió la sentencia. Por guarda, te van a hacer que sea por guarda. Joder, qué fea, era una gorda, ¿eh? Nunca te han dicho que era la reina. En vez de la reina de los cojones, era la reina de la comida, porque vaya gorda. Enfoca. Y la razón es, porque yo dije que era una gorda. ¡Gorda de mierda! Bueno, ¿tienes algo que decir en tu defensa? Alicia, dile que es una gorda, ¿eh? Por supuesto, no he hecho absolutamente nada malo. Puedes ser la reina, pero estoy seguro de que eso no te da el derecho de ser tan... ¡Tienes gorda tampoco! Eres muy gorda, eres muy gorda, eres madre gorda. Adelgazas un poco, hombre, tanto come. Esa que eres la gorda, ¿eh? La gordesa de qué va. La reina ahí. Un robo de mi corazón. Un robo de tu comida, dirías, ¿no? Porque... Bueno, el corazón, a la monta me se come el corazón. O un corazón de chocolate, que no se sabe. El caso con una gorda. Bueno, entramos. Ay, Goofy, no digas nada, ¿eh? Trae las pruebas. Venga, ya gorda. Tiene una gorda asquerosa. Bueno, vamos a buscar las pruebas. Tiene que ir a la gorda, ¿eh? Tiene que ser la reina ya, ¿eh? ¡Uh, soy la reina! ¡Soy gorda! Que no es más fea porque... Es que más fea no van a hacerla, las muñecas. Bueno, ahora aquí salía el gato. El gato Rizón. El gato se pone la cabeza. Es un decapitado. ¡Tata! ¿Quién eres? Venga, ya, gato, di algo ya. No te lo guardes para ti. Cuatro pruebas. Ah, me da igual, yo sé dónde están todas. Así que... Me da igual lo que digan. Bueno, vamos a buscar las pruebas. La verdad es que ese es lo que faltó. Tengo la suerte de que... Pero bueno, la suerte de que... No hay fuerza. Es una cosa liosa, ¿eh? Es una cosa. Pero todo, se me ha dicho el gato, la última. Pero va, es el tiempo de encontrarla. Voy por aquí, hacer una prueba por aquí. Ese mundo, la verdad. Debería ser uno de los mejores, pero... No me gusta a mí, sinceramente. A vosotros os gusta, pero... Y a la gente, pero a mí no me gusta. Leí una prueba. La primera prueba. Abrir. La esquina de la torre. Bueno, una menos. A ver. Bien, no llego ahí. Necesito el super salto, güey. Volar tú. Si no, no llego ni bastante bien. Venga, la duro está acá. ¿Veis por aquí si hay... Si hay un fruto que creo que te lo comí de hacía pequeña? O grande, no me acuerdo ya. Y hay un cofre. ¿Está bien? Toc, toc. Dalmata. Vale, más Dalmata. ¿Qué hay perro por tonja? No, falta ahora. Magi... No puedo llegar, pero se te jode... Mierda, me he caído. Fuck. Fuck you. A rebobinar otra vez. Rebobindi. Entro ahí. Mira, aquí hay otra prueba. Olor de la torre. Olor de la torre. Bueno, ya quedan dos más. Queremos que haya la boca a la gorda esa. Y más que pesada la gorda esa. Bueno, vos, pero tú entras, entramos. Con este mundo me entra sueño. La verdad es más, muy tranquilo, muy raro. Y se busca las pruebas, que si, va, no, no es muy... No tiene mucha emoción en este mundo. Mira, ahí hay un trío. Trío. Oh, un trío. Otra poción, otra poción seguro. Y eso será un collar colar, me imagino. No, mira, tienda de lona. Vamos a tener... Bueno, mira, que hay otra. Huella de la torre. La tienda de lona es bastante buena. Creo que te curaba la vida de todos los personajes. A ver, este lugar de antes, ¿no? Sí, este lugar de antes. La otra que queda está... Sí, el lugar de antes, me he equivocado. Quiero que haya donde está. Quiero que tenía que convertirme en grande. Y tirar una piedra o algo era. Algo de eso era. A ver, ¿qué me da grande esta? Te da moneter. Pero no me convirtes en nada, ¿no? Venga, ya, flor. Que sabes mucho la flor esta. A ver tú qué me dices. Una poción y tal es grande. Ok. Toma poción. Florecita niña. Y bueno, ya me ha hecho grande. Ahora creo que... Sí, tengo de... Montarme aquí. ¿Lo ves? Ya soy una plataforma. Ya esa parte ya podemos saltar. Sin cargarme como el fruto ahí arriba. Fruto. Fruto, ven para acá. Me lo como y... Y bueno, vamos a tirar esa parte de antes que no podíamos final. Esa plataforma ya está pocha. Sí, por aquí lo ves. Ya salió ese pilar que antes lo usaba. Saltamos. Saltamos también y nos metemos. Un grifo. Espera, 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 que hay que tener mucho cuidado aquí. Que caerse aquí es fácil. Espera, 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 quítate, Donald, ¿me estorba? Sí, ahí está la prueba. Uy, que no me caiga, aparezco en la habitación del principio. Uuuh, bien, llegué. Gran segundo, la torta, todos, la torta. ¿Ve está el gato? Mira, lo que ha hecho, mira, lo que ha hecho, mira, lo que ha hecho, mira, lo que ha hecho. Hechizo hielo, vale, nos va a dar hechizo hielo de adelantado. Normalmente, si no te consigues las cuatro pruebas, te lo daban cuando te cargabas al jefe de este mundo, pero mira, lo tengo adelantado. Bueno, a ver, hablamos con ya, lo tenemos todo, hablamos con este. Tenemos que tener cuidado aquí con las pruebas, ya que podemos abrir una caja de esas y que en vez de salir el sin corazón salgan el patadón aligufi. Así que yo os recomiendo que cojáis, a ver, la segunda caja, os recomiendo que cojáis. Creo que no es aleatoriamente, que cojo la segunda y te anda. Yeah. ¿Qué ves, ese caja? Calla, gorda, jodete, gorda. Venga, ya gorda, tú vas a tener tu prueba, tú. Puta gorda asquerosa, encima que le traigo las pruebas, no confío todavía. ¿Habrá que sobornarla con un bocadillo o algo? Bueno, esto era sencillo, a ver que cara sea... ¿Ese? Yo que sé, no es un jefe, ¿no? Rompenlo, rompen el molino. Y mientras está la soldada andando por culo. ¡Venga, vale! No, 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 no. Vamos a pegarle los que se ha hecho. Vamos a poner... Un montón de en el brazo. Y aquí hay un, no, no. Y aquí hay otro. Ya muy bien. Y aquí el último, pues, no, 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 no. No, 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 no. Bueno, ya, no, 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 no. Ahí hay menos. ¿Qué ha pasado? Está de sencillo Están las aulas, ¿eh? Las aulas donde tienen la pobre Alicia A ver la Alicia ¡Oh, ostras! Se la han llevado Pobre Alicia, ya se han llevado la pobre Por culpa de la gorda asquerosa ¡Gorda de mierda! ¡Asquerosa! Puta asquerosa de mierda Y bueno, hasta aquí la...